Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos la lectura del consejo de los guías espirituales para todos. Lectura general, lectura colectiva. Vamos a ver qué energía es la que se mueve en este día en concreto. Vamos a ver el día miércoles qué energía es la que se mueve, qué es lo que va a pasar, importante, lo más destacado. Y luego hacemos una canalización con los guías para saber qué nos aconsejan durante esa energía y por qué se mueve esa energía. Si tenemos que estar prevenidos de algo, también nos lo dicen. Bueno, vamos a sacar una cartita del oráculo, vamos a ver la energía de este día. La casa, la energía de la casa. La carta de la casa representa como un hogar. Puede ser que para muchos de vosotros se mueva un tema importante, principal, relacionado con una vivienda. Bien, con esta carta también puede hablarnos, en cierto modo, de nuestro propio interior. Bien. Vale. La parte trasera, los pájaros, hay como una comunicación. Si algunos estáis tratando, a lo mejor, de algún tema importante de una casa en sí, puede ser también un local. Bien. Posiblemente también para otros pueda ser un terreno, ¿no? O sea, lo que sería un inmueble en concreto. Puede ser que venga algún tipo de noticia sobre eso. Vamos a clarificar esa carta de la casa. Vamos a ver qué más nos dicen. Vamos a ver... ¿Qué es lo que va a pasar? Importante. La carta del látigo habla de algo que ha ocurrido en más de una ocasión. Y la carta de las nubes, ¿vale? Indudablemente llegan noticias. Porque la carta del jinete también habla de noticias, ¿vale? Junto con la carta que salió antes atrás. Entonces, tenemos la carta de la casa que representa lo que he dicho. algo que se vuelve a repetir, algo que vuelve a ocurrir, que ha ocurrido más de una vez. Y donde tienes una confusión, ¿vale? O una situación que se va a volver a repetir, que te creará una confusión. Bueno, vamos a ver de qué va todo esto. Vamos a ir aclarando, ¿vale? Y ahora después hacemos la canalización con los guías. Vamos a preguntar con el tarot. ¿Qué es lo que pasará con un tema principal? Que ya os digo, para muchos puede ser algo importante sobre una vivienda. ¿Vale? Que no tiene que ser para todos, pero que sí os va a coincidir a muchos. Y digamos que a los otros, bueno, a los otros diréis, bueno, y si no es una casa, ¿qué pueda ser? Pues mira, si no es una casa, una vivienda, podría ser un tema principal para ti de algo material. ¿Bien? Vale, vamos a continuar. Vamos a ver qué más. La carta de la muerte. En muchos casos, no en todos, ¿vale? Pero en muchos casos, la carta de la casa puede ser una vivienda que pueda venir tal vez por una herencia. ¿Vale? Vamos a sacar las cartas de la lectura. Fíjate que te dijeron la carta de las nubes, que había una confusión, ¿verdad? Aquí tenemos el dos de espadas. El dos de espadas habla de confusión, de tener una venda en los ojos, de tener que tomar una decisión, pero que no sabes cuál. Que no vas a saber a lo mejor qué decisión tomar o cómo tomarla. La carta del siete, de pentáculos, algo pasará por sorpresa. Y hay como un estancamiento. Eso es lo que siento, ¿no? Viene algo por sorpresa, que puede ser esa noticia y un estancamiento. Entonces, puede ser que llegue una noticia inesperada, porque tú no te la esperes, tal vez, ¿vale? Y que dentro de esa noticia pues haya algo que se te estanque, algo que realmente digas, bueno, ahora no sé qué hacer. ¿Vale? Y la carta del sol. Mira, al final vemos la luz. Al final vemos la luz, ¿vale? Después de mucho, vemos la luz. Después de esas nubes, después de esa confusión, vamos a ver la luz. O sea, vamos a saber qué hacer. ¿Vale? Bien. Pues vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Vamos a tratar de ver, por ejemplo, de qué puede ser la noticia que llegue, que te creará una confusión. A ver si ha salido esta carta. Ocho de copas. El ocho de copas habla de abandonar algo. Mirad, el rey de bastos. Esa carta, bueno, en este caso, en este tarot, ¿vale? habla mucho de lo que es la zona de confort, de donde tú te sientes cómodo, de donde tú te sientes a gusto, ¿no? Esa persona está aquí como muy cómoda, con la chimenea encendida. Aquí tenemos la noticia, ¿vale? Podría ser que llega este caballo de copas, con la copa aquí extendida, en la mano. Día de pentáculos. Noticia que puede ser económica, pero que también puede ser familiar para otros. Porque el día de pentáculos también habla de temas familia. Doce copas, la torre, ¿veis? Algo va a pasar. Llega una noticia por sorpresa. Y una noticia que siento que en algunos casos, os voy a tener que decir, que sea una noticia como de desalojo, de que te tengas que marchar, de que a lo mejor finaliza un contrato, posiblemente. ¿Bien? En otros casos, en otros casos, siento que puede ser una noticia que te nieguen algo. ¿Bien? Que tú estés solicitando a lo mejor, imagínate, un préstamo para una vivienda, y que de pronto te lo nieguen. ¿Vale? ¿Veis? Tres de espadas. Tres de espadas. Esa carta, habla de que, hay algo que tú te vas a dar cuenta, que vas a tener que dejar atrás, algo que te va a crear muchas dudas, mucha confusión, y, posiblemente, te va a crear, como el, bueno, un estado de desánimo. Es lo que veo sobre todo, ¿no? Cuidado con las emociones. Hay que tomar una decisión, hay que tomar una decisión. Sí, es verdad que hay un punto de temor, tenemos miedo, no sabemos cuál va a ser la decisión, no lo vemos claro, ¿bien? Pero la decisión está ahí. Voy a sacar una última carta, ocho de oros. Bien. Vale. Vamos a hacer la canalización, porque lo que veo en sí es una mala noticia, realmente, yo no lo voy a adornar, es que veo una mala noticia por todos lados, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la canalización, a ver qué es lo que pasa aquí, en este día, ¿bien? Porque realmente, algo va a pasar. Vale. Vamos a ver. La pongo aquí, que la veáis. Vale. La noticia en muchos casos, puede ser de algún tema legal, ¿vale? En muchos casos. Puede ser una noticia que venga de forma legal. A ver. Mira, a mí me dicen los guías que puede ser algo que finalice, algo que se rompa, bien, pero que tenemos que tener en cuenta que todo lo que se va es que tiene que salir. Todo lo que acaba es que tiene que terminar, tiene que acabar. Entonces, dicen que nos lo vamos a tomar a mal, pero que no deberíamos. ¿Por qué? Porque es por un cambio positivo y por eso sale la última carta, la carta del sol. Los guías dicen que no hay ni buenas ni malas noticias. Dicen no hay ni buenas ni malas noticias. Solamente habrá noticias mal tomadas o noticias bien tomadas. ¿Qué depende de nosotros? De que queramos ver lo negativo o lo positivo. Si hay algo que te notifican que termina, también puede ser en un trabajo, me dicen, ya os dije que podría ser algo material para otro. Si a ti te notifican que hay un final en un trabajo y tú te lo tomas para mal, te pones ya como a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? pero la parte positiva también está. Yo tengo el pensamiento positivo sería yo tengo que terminar aquí porque hay otra cosa mejor que tiene que venir y es que hay un cambio. Pero claro, como el cambio ahora mismo es no se ve, pues claro, normalmente nos ponemos en lo peor. Pero acordaros de este mensaje, dicen, no hay ni buenas ni malas noticias. Solamente hay noticias mal tomadas o noticias bien tomadas. Depende de cómo queramos verlo, depende de cada uno de nosotros. Y es que me vuelven a repetir que cuando algo sale de nuestra vida es que tiene que salir sí o sí. Y mientras te lo aceptemos mejor. Así que chicos, depende de cómo os toméis las cosas, depende de cómo lo queráis ver, pero realmente las noticias están ahí. Ese es el mensaje de los guías. Vamos a sacar una última cartita, carta mensaje final, vamos a ver qué más. Mira, se ha caído esa carta, Pleiades. Dice, tienes una doble misión, canalizar y elevar a la humanidad. O sea, que esto es un punto de elevación nuestro, el tomar la noticia para bueno o para malo. bien, de ahí nuestra elevación, digamos, depende el ver las cosas de forma negativa o verlas de forma positiva. Yo os dejo ahí el mensaje, está muy claro el mensaje realmente, bien, cada uno lo pensáis, lo veis como tengáis que verlo, pero que realmente la situación es esa. espero que paséis todos muy buen día, nos vemos mañana, chau.